¡What's up my reals! ¿Qué pasa gente? Acá estamos en un nuevo vídeo. Y bueno chicos, en este vídeo vamos a ir viendo 10 pro tips para mejorar en Fortnite. Sí chicos, como escucharon bien, tips para mejorar en Fortnite. O sea, estos tips diferencian a un jugador promedio, a un jugador con mecánicas más avanzadas. Es decir, un jugador que está en el meta, un jugador que está actualizado. Para los que no saben qué es el meta, es lo que está fuerte en el juego. Por decir, en este meta, lo que está fuerte son los sus fusiles. Pero también vamos a ver estos trucos que nos pueden servir para poder matar más fácil a nuestro enemigo. Y chicos, decir que si quieres aparecer en pantallita solamente tienes que comentar abajo, en los comentarios evidentemente. Salúdame y así te saludaré en el próximo vídeo y saldrás en pantallita. Así que chicos, no los molesto más, espero que disfruten de estos tips. De verdad, recuerden que si aprenden algo nuevo o si les gusta, dejen su like, de verdad, se agradecería un montón. A lo mejor aprendes algo nuevo, quién sabe. Así que no los molesto más y espero que disfruten de este vídeo. Y bueno chicos, pasemos con el primer truco o primer tip en este caso. Y vamos a estar hablando de un objeto que metieron últimamente en Fortnite. Estamos hablando del lanzagranada de choque. Esta arma que te dan cuando entras a la bóveda o cuando matas a Kit, el nuevo gato, por decirlo, el robot. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer para obtener este tip, obviamente, es tener estas armas. Obviamente, tener la escopeta, tener la tarjeta y tener el lanzagranada. Pero en este caso, en este tip solamente nos vale lanzagranadas. Sabemos que es un objeto muy bueno para rotar y muy bueno ofensivamente como defensivamente. Pero en el tip que hoy día les voy a mostrar va a ser un tip ofensivo. A lo mejor ustedes ya han visto este tip, es muy común, muchos pros lo están usando. Y básicamente voy a mostrar en pantalla un vídeo de cómo es el tema del tip. Solamente tenemos que poner una pared a un cuadro de distancia, o sea, a un bloque de distancia de nuestro enemigo. Y tenemos que poner la pared y poner un lanzagranada, o sea, una granada de choque. Ponerla justo al medio de la pared y nosotros ponernos al medio entre la box y la pared que construimos. Entonces, una vez estemos al medio, la granada, por decirlo de alguna forma, nos va a empujar y nos va a meter dentro de su box. Y el enemigo ni siquiera nos va a poder ver. Eso significa que el enemigo no va a tener tiempo de respuesta para poder dispararnos. Entonces tú, al momento de que tiras la lanzagranada, ya tienes que estar sacando la escopeta para poder así pegarle el escopetazo. También decir que este truco se puede usar con colchonetas, ¿vale? Es mucho más fácil que, o sea, el del lanzagranada, de hecho, que no es difícil, pero este es mucho más fácil. Solamente tenemos que, literalmente, tener las colchonetas, estas azules que nos dan por loot en cofres o cosas así. Y hay dos formas de usar estas colchonetas. Uno es yendo a la box del enemigo, pegar la colchoneta contra la pared y luego pegarnos a la pared. O la otra es directamente pegarnos con la pared y lanzar la colchoneta y así nos va a meter dentro. Entonces, chicos, el primer tip, tienen dos formas de ruchar. Tanto con el lanzagranada de choque y las colchonetas. Vamos con el segundo tip, que en este caso es muy roto porque se puede usar muy, muy bien si lo sabes usar. Y este es otro tip ofensivo, pero en este caso vamos a necesitar el rifle de caza. Que no sé si saben que en la última actualización, o bueno, en la última temporada, metieron los rifles de cazas legendarios y épicos. Y estos rifles de caza son un poquito distintos a los normales, ¿ok? Porque su mira, o sea, su bloom o su dispersión de bala es muy, muy distinta a las de las armas normales. Si ustedes pueden ver ahora en imagen, tú disparas sin apuntar, literalmente la bala va casi al enemigo. Y si tienes un poco de suerte, puedes incluso darle en la cabeza. Y aparte decir que el rifle de caza se podría usar como una escopeta porque la reacción que tiene, o sea, el momento de tú sacar el arma es mucho más rápido que una escopeta, fusil, cohetes, etc. Es muy rápido de sacarlo, entonces a lo mejor podría sacarlo como una escopeta y quién sabe, a lo mejor pegarte un trickshot o guapo. Y bueno chicos, dejando atrás el rifle de caza, que de verdad es un tip muy bueno, de verdad tengo que admitirlo. Y vamos con el tema del barco, ¿ok? O de las lanchas. Como pueden saber en esta temporada, las lanchas, los proyectiles que tiran o los cohetes que tiran son mucho más rápidos. Pero aún así, siguen funcionando como método de escape o método de movimiento, de rotación, en caso de que nos quedemos varados en la lancha. Por ejemplo, hay veces que en la lancha nos quedamos en tierra y este truco yo lo usaría más que nada para cuando la zona está por tierra y no podemos ir por agua. Es decir que la única forma de hacer este truco es muy fácil, solamente tenemos que apuntar derecho y tirar la cámara para abajo. Eso sí, hay que estar moviéndonos un poquito lento, porque si no el cohete nos va a tirar a la izquierda, a la derecha o incluso hacia atrás. Un tip básico, por lo que mucha gente quizás le ha salvado. Déjenme decirle que a mí me ha salvado muchas veces con mi trío. Bueno chicos, vamos con el cuarto tip, que acá tenemos el tema de cómo ruchar o cómo romper una pared sin que el enemigo se dé cuenta. Bueno, muchas veces pasa que estamos en un cono o estamos rochando y no podemos reemplazarle, ¿vale? Eso pasa porque hay que confundir al enemigo, o sea, hay que hacerle ver que vamos por la derecha, después vamos por la izquierda, después vamos por arriba. Una buena forma de hacer eso es poner una escalera, hacer que vas a romper la pared, poner un piso, editarlo y ponerte arriba de ese piso y poner un cono. ¿Por qué? El cono se va a hacer como invisible, se va a poner de color amarillo, eso significa que vas a poder traspasarlo. Y entonces tú vas a poder picar la pared del enemigo sin que él se dé cuenta. Entonces es una muy buena forma de confundir al enemigo. Es algo complicado, pero yo creo que si la llegas a aplicar muy bien, quién sabe, a lo mejor se vuelve una táctica muy buena para poder luchar y muy, muy certera. Vamos con otro tip, que este es un tip también muy básico, pero mucha gente no se la sabe, entonces a lo mejor, quién sabe, a lo mejor te ayuda a recordar y a lo mejor puedes llegar a matar a alguien. Este truco consiste en solamente, en el caso de que tú tengas a un enemigo arriba tuyo y tú tengas una escalera o no haya nada abajo de él, tú solamente pones una escalera y tienes que introducirte al piso solamente spameando el subfusil. Tú spameando el subfusil, el pico, la escopeta, incluso lo que sea, spameando algo, vas a poder entrar a la primera, literalmente. Es un truco muy certero y yo creo que funciona al 100%. En sí es un truco muy básico, pero créanme que yo he matado a mucha gente gracias a este truco porque la gente no se lo espera. Y una forma de contrarrestar este truco, para los que no saben, una forma de contrarrestar este truco es solamente poniendo un cono. Tú pones un cono y el enemigo ya no va a poder pasar. Ahora sí, vamos con el sexto tip, que más que un tip, es una mecánica rota que yo encuentro que mucha gente no sabe, pero acá a lo mejor te prendo la lámpara, te prendo el foco y se te viene a la cabeza eso. Básicamente estas manadas de bots o banda o caravanas, no sé cómo decirlo, estos bots que caen de grietas, suelen tener armas muy rotas, ¿vale? Bueno, las granadas apestosas como le decimos acá en Chile, las granadas feo. Bueno, también sueltan lo que son las, cómo decirlo, las luciérnagas, estas cosas que queman las estructuras. Y decir que esto está muy roto. A veces nos sale muy conveniente pelearles, eso sí, llamamos mucho la atención, pero nos conviene pelearles porque nos sueltan esas granadas y nos sueltan como 5 granadas o 6 granadas. Entonces, están muy rotos para el endgame, esto nos sirve demasiado para endgame. Entonces, yo creo que un objetivo sería bueno matar a estas bandas o a estos vándalos para que nos den estas granadas debido a que en endgame sirven demasiado para confundir al enemigo y para molestarlo, sobre todo a esos tipos que están en metal y no salen. Y una mecánica muy, muy asquerosa es que las luciérnagas, no sé si saben, cuando tú tiras estas luciérnagas y empiezan a quemar la estructura del enemigo, solo cuando la estructura es de madera, el enemigo no puede editar la madera. En cambio, si la estructura es de metal o de piedra, sí las puede editar. Pero si es de madera, no las puede editar. Entonces, si un enemigo está full en una caja de madera, o sea, en una box de madera, no va a poder salir y se va a morir. Así que chicos, si ven a un enemigo encerrado en cajas de madera y ustedes tienen luciérnagas, no duden en tirarlas. Decir que este tip me gustó mucho y lo encontró un amigo, ¿vale? Estábamos probando y lo encontramos mientras grabábamos el video, de verdad, épico. Y bueno chicos, vamos con el siguiente tip, que en este caso es un tip también básico, que es para entrar a box. Normalmente siempre uno, cuando ve que el enemigo está tocado, quiere rucharlo. Entonces, nosotros reemplazamos la pirámide, la editamos de tal forma que nosotros podamos romper el suelo de él, o sea, el techo ahora del enemigo. Y no podemos entrar porque el enemigo es muy pesado y tiene mejor pick que nosotros. Una forma de hacer eso es editar el cono y nosotros pegarnos al cono y spamear con escopeta, con pico, con subfusil, con lo que sea, yo recomiendo subfusil, el piso. Entonces, tú vas a entrar 100%. Un tip básico, igual que los demás que hemos visto, pero un tip que de verdad a gente se le olvida y que es muy bueno retomar. Y bueno chicos, vamos con un tip más actualizado a la temporada número 3, que es cómo podemos salir de las bóvedas. ¿Qué pasa si nosotros estamos lutando la bóveda y nos viene un pesado a spamear? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? No podemos salir porque la bóveda no se puede construir, solamente podemos poner una pared que nos puede proteger. Una forma de matar al enemigo molesto, que de verdad eso es muy molesto, es poniendo una granada de choque, o sea, esto solamente serviría para cuando caemos abajo a la derecha, o sea, cuando caemos en la bóveda de kit. Una cosa de lo que podemos hacer es literalmente hacer lo que vimos en el primer tip de este video. En este caso no tendríamos que poner la pared, porque la pared ya está puesta de la bóveda, solamente tenemos que poner la granada de choque, la disparamos y salimos volando. Entonces tú le ganas la espalda y le disparas por la espalda y lo matas. Bueno chicos, vamos ahora sí con la novena... Y bueno chicos, vamos con el noveno tip, que en este caso es un tip en el caso de que tengamos el high y tengamos enemigos abajo nuestro. Pónganse en situación de que tenemos enemigos abajo nuestro y tenemos granadas. Miren, mucha gente lo que hace es literalmente tirar las granadas directamente así, pum 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 pum. Pero eso no está muy bien, porque las granadas al chocar rebotan para cualquier lado. Entonces al rebotar para cualquier lado pueden incluso no darle ni una granada. Pero con este tip van a dar las 6 granadas en el caso de que tengan. Lo único que tienen que hacer es tener una altura de 5 bloques, o sea de 5 paredes del enemigo. Y obviamente el enemigo tiene que estar abajo suyo. Y lo único que tienen que hacer es poner una escalera, ponerse en la situación que verán en el video, poner una pared arriba y pegar las granadas al medio de la pared que está arriba. Entonces como pueden ver en el video, van a ver que el enemigo no puede hacer nada, porque las granadas explotan justo en el techo de él, justo en el techo. No explotan, por ejemplo, cuando están cayendo, no caen, no, explotan en el aire casi. Entonces el enemigo no le da tiempo a construir porque todas las granadas están en el aire. Así que chicos, un tip muy bueno para asegurarse kills. Aparte cada granada quita como 100 si la pegas bien. Y bueno chicos, vamos con el tip número 10, que este tip me gusta mucho, porque es muy innovador y una nueva forma de usar las colchonetas o las camas elásticas azules. Y tengo que decir que me gusta mucho porque es una forma de ruchar, es una forma de entrar a box muy rara. Y tenemos que tener una altura de una pared sobre el enemigo. O sea, tenemos que estar literalmente una estructura arriba de él y 5 de distancia de lejos. Lo único que tenemos que hacer, tenemos que tirar una colchoneta a lo máximo de arriba. O sea, hasta que la cámara no nos dé más, tiramos una colchoneta y esperamos un segundo y la tiramos abajo de nosotros. Luego nosotros vamos a rebotar, vamos a caer en su box y la colchoneta que tiramos primero nos va a propulsar hacia adentro de la box. Créanme que es una mecánica que me divirtió mucho cuando la encontré. La encontré súper innovadora y yo creo que se podría hacer en arena en solitario. Me gustaría mucho probarla y traer un video con eso. Y bueno chicos, terminamos con los tips. Espero que hayan aprendido algo nuevo, una nueva forma de ruchear, una nueva forma de defenderse y nuevas mecánicas. Recuerda que si aprendiste algo nuevo o te gustó el video, puedes dejar tu me gusta que de verdad se agradece un montón. Que a pesar de todo, se agradece Caleta que de verdad ayuden con estos videos. Son difíciles hacer estos videos, pero de verdad muchas gracias por todos los que apoyan y los que están ayudando al canal. Así que chicos, decir que pronto se vendrán directos, pero por mientras voy a seguir haciendo videos. Así que chicos, recuerden, mínimo dos videos semanales. Muchas gracias por ver este video, recuerden, yo soy Garskart y gracias por ver este video. Nos vemos hasta la próxima, en un próximo video. Hasta la próxima, adiós.